Si hubo una banda que fue importantísima para definir el sonido de la música y sobre todo para definir lo que sería la música rock y de la que por desgracia no se habla mucho fueron los Jarbirds Es una de esas bandas que cambiaría la música para siempre y que muchas veces no se le hace casi referencia porque de los Jarbirds fue como la semilla de la que closionó muchísima música que luego cambiaría el mundo Los Jarbirds empezarían en esa primera generación en los primeros años de los 60 con los Beatles, con los Rolling Stones, con los Who, con los Animals y con todo uno de ellos serían los Jarbirds como muchos de ellos estaba inspirado en el rhythm and blues de aquellas había sobre todo en el Reino Unido un furor enorme por absorber discos de rhythm and blues americano los cuales tampoco llegaban mucho a Europa y parte yo creo que de esa revolución de la generación de los Beatles fue que hubo una reinterpretación un tanto rara no terminada de entender de lo que era el rhythm and blues americano donde sí estaba bien asentado y una de esas bandas que tenían como una consolidación muy fuerte dentro del rhythm and blues eran los Jarbirds La pena es que ya había empezado ese grandísimo auge de los Beatles y de los Who y de los Kings entonces un sonido como tan rhythm and blues y tan cerrado a la música del rock sureño no terminaba de cuajar el público estaba como mucho más orientado al sonido Beatle y a ellos al final curiosamente los descubrió Giorgio Gomelsky que era el dueño del Crow Daddy Club que era donde se hicieron famosos los Rolling Stones este tío habría descubierto a los Rolling Stones casi descubriría los Jarbirds y más tarde descubriría a Soft Machine fue un auténtico visionario luego además curiosamente cogería todo el dinero que ganó con estas bandas y se iría a empezar de nuevo a Nueva York donde abriría algunos clubs y ganaría un montón de dinero importando un montón de toda esta música del rock psicodélico y de la música europea hacia los Estados Unidos pero bueno, eso ya es otra cosa pero bueno, tenemos a los Jarbirds en ese vorágine de popularidad de los Beatles y de los Stones y de los Kings y de los Who que eran como los más rhythm and blues les costaba un montón arrancar y de hecho frustrantemente arrancaban con el grandísimo For Your Love que era como una canción como mucho más orientada hacia el sonido Beatle y no tanto ese rhythm and blues sureño que les gustaba a ellos y de hecho curiosamente el guitarrista que tenían que era Eric Clapton grandísimo Eric Clapton acababa abandonando el grupo un poco frustrado porque él era una persona muy afianzada al rhythm and blues de hecho acabaría orientando su carrera muy hacia todo ese sonido y acababa abruptamente abandonando la banda como muy molesto sería reemplazado por otro grandísimo guitarrista que cambiaría el mundo que sería Jeff Beck que antes de trabajar en solitario estaría en los Jarbirds y ahí empezaría a trabajar todo ese trabajo increíble de experimentación que tuvo Jeff Beck con la guitarra en los casi dos años que estuvo Jeff Beck en los Jarbirds reinterpretaría casi la manera de tocar la guitarra tal vez no por lo increíblemente virtuoso que era que sí que lo era sino porque era el guitarrista posiblemente menos ortodoxo que había en la primera mitad de los años 60 Jeff Beck nos introduce a los sonidos de la reverberación del hammer-on de las distorsiones profundas de la colocación de todos esos micrófonos que llegan a hacer como contaminación con los altavoces y con los amplificadores Jeff Beck fue el primer grandísimo guitarrista poco ortodoxo casi que teníamos que no tanto su virtuosismo revolucionaría la manera de tocar la guitarra tristemente estuvo menos de dos años antes de acabar también un poco molesto con el resto de la banda y sería reemplazado por otro grandísimo guitarrista de la historia que sería Jimmy Page el líder guitarrista de Led Zeppelin y es curioso porque como un grupo en el que han pasado parte de los mejores guitarristas de la historia de la música como fue Eric Clapton o como fue Jeff Beck o como fue el grandísimo Jimmy Page y que también estuvo encima John Paul Jones también de los Led Zeppelin como un grupo en el que pasaron tantos guitarristas increíbles no terminó de cuajar la verdad es que teníamos ahí como muchas peleas internas dentro de los Jarbirds teníamos como un núcleo duro clásico que era el que formaban Keith Reth y Jim McCarthy y por el otro lado teníamos esos grandes talentos guitarristas que estaban pasando por el grupo entonces tristemente a pesar del grandísimo talento de algunos de ellos no terminaba de cuajar la formación de los Jarbirds nunca terminó de ser muy estable la gente verdaderamente talentosa estaba poco tiempo y se iba y a pesar de haber conseguido ahí unos años de éxito enfocándose un pelín más al sonido Beatle cuando el mundo a lo mejor estaba más abierto al sonido que hacían los Jarbirds porque bueno el sonido Beatle había evolucionado bastante y el Rhythm and Blues había afianzado bastante en Europa tristemente pues los Jarbirds empezaban una cuesta abajo y acababan disolviéndose Keith y McCarthy acababan fundando el grupo Renaissance que bueno los pobres no tuvieron mucho éxito con él Eric Clapton que había abandonado Jarbirds muy al principio muy poco después unos pocos meses después fundaría Cream uno de los grandísimos grupos de la psicodelia y acabaría orientando casi el resto de su carrera a la psicodelia y después al Rhythm and Blues teníamos a grandísimos Jeff Beck que posiblemente uno de los grandes visionarios primeros de la guitarra junto a Jimi Hendrix que saldría para formar su propia banda y luego teníamos a Jimmy Page y a John Paul Jones que precisamente de los restos de la disolución y la muerte de los Jarbirds empezarían a buscar a gente hasta quedarían con Robert Plant y acabarían fundándole Zeppelin y de este curioso grupo medio fallido que tardó mucho en tener éxito tuvo un éxito un poco corto y luego una lenta decadencia y una formación tan inestable de ahí nació el grupo duro de lo que sería parte de la revolución de la música y posiblemente es uno de esos grupos que están ahí un poco olvidados que los más duchos o los más aferrimos seguidores de los orígenes del rock pueden remontarse a lo mejor a esos primeros discos de los Jarbirds pero que para mucha gente están como ahí un poco olvidados de esas trizas nacería la psicodelia nacería el heavy metal nacería nacerían muchísimas cosas tristemente hace unos años hubo como varios intentos de refundar los Jarbirds y de recomenzar los Jarbirds la cosa no fue bien me refiero a parte de la gente más talentosa que pasó por los Jarbirds no quería saber nada de la historia los más interesados que evidentemente eran McCarthy y Ralph no eran como lo más interesante tampoco de los Jarbirds y aunque nos dejaron grandísimos temas la refundación de los Jarbirds no llegó a tener excesivo éxito incluso sacaron algún material más adelante pero la cosa no llegó a ir muy allá pero bueno nos quedó ahí como la semilla en la que germinó todas esas grandísimas leyendas del rock así que bueno espero que os haya gustado el vídeo porque creo que para entender a Led Zeppelin para entender el rock para entender la psicodelia para entender el ritmo en blues europeo que se hizo más adelante jamás lo podríamos hacer sin entender que eran los Jarbirds que a pesar de ello nos dejaron discos muy interesantes los primeros discos de los Jarbirds no tuvieron a lo mejor mucho éxito pero porque eran a lo mejor tal vez un poco adelantados los escuchas ahora y son interesantísimos pero a lo mejor en plena vorágine del sonido Beatle no era lo que más esperaba el público de aquella época entonces bueno espero que os haya gustado el vídeo reivindicamos un artista a lo mejor no tan considerado como debería y como siempre si os ha gustado el vídeo dadle a like suscribiros para más temas de música y seguimos el siguiente día chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!